El Centro Provincial del Libro y el de Promoción Florentino Morales en Cienfuegos han lanzado ya la convocatoria al Premio Nacional de Reseña Crítica sobre Temas Literarios Segur 2022, uno de los certámenes de su tipo más importantes en el país. Escritores de la UNIAC y la HS de toda la isla podrán participar en esta, la 21ª edición del certamen, que cuenta también entre sus organizadores con los integrantes del Consejo Editorial de la Revista Cultural Ariel. Segur 2022 admitirá reseñas inéditas en formato impreso y aceptará aquellas que hayan sido publicadas en blogs, sitios y páginas online sobre libros de autores cubanos, publicados por editoriales nacionales a partir del año 2000. El resultado se entregará durante la jornada del libro cultural, el 31 de marzo a las 10 de la mañana, en la Sala Mecenas, en la librería Dionisio San Román. El Premio Segur se publica en la revista Ariel y se estará publicando en las páginas de Facebook del libro. Desde las instituciones culturales y en Fuegueras se ha invitado además a los premios Fundación de la Ciudad Fernandina de Jagua y de Investigación Literaria Florentino Morales. Otro de los concursos relevantes es el Premio Fundación de la Ciudad Fernandina de Jagua. En este año estará siendo por la categoría de novela en dos modalidades, novela para niños y novela para adultos. En todos los casos, la dirección de la Casa Editora Mecenas en esta provincia decidirá la publicación de las obras premiadas. Ángel Bermúdez, Notisur.